Hola chicos de Quinsamol, mi nombre es Luchos y el día de hoy les traigo un nuevo video de juegos de mesa El día de hoy abrimos una caja gracias a la distribuidora Más 4 distribuciones a las cuales le mandamos un gran saludo Y es un juego que al fin llega a Chile en español Le tenía muchas ganas, lo había visto en varias páginas, lo había visto en varios sitios web relacionados con juegos de mesa Es uno de los juegos que yo creo que la va a romper acá en Chile Es un juego de cartas, un draft de cartas que igual me llama mucho la atención y sobre todo por el arte Es un juego creado por uno de mis creadores de juegos favoritos Hablamos de Richard Garfield, que es el creador de Magic, de Keyforge, de King of Tokyo, King of New York Entre varios otros juegos A mí es uno de los autores que es Sandía Calada O sea, es un juego que saca, es un juego que es bueno Netrunner también es un tremendo juego Que recomiendo a todos jugar Y estoy hablando de Carnaval de Monstruos Carnaval de Monstruos es un juego de 2 a 5 jugadores Con una edad aproximada de 12 años Y una duración de 45 minutos de juego Vamos a abrir la caja, pronto también vamos a aprender a jugarlo Veámoslo en la mesa pronto porque quiero puro abrirlo Carnaval de Monstruos, ahora en el canal Y bien chicos, este es Carnaval de Monstruos Es un juego creado, como dije anteriormente, por Richard Garfield Y es editado por Mercurio en España Es un juego de 2 a 5 jugadores, como dije anteriormente Mayores de 12 años y 45 minutos de juego La Real Sociedad Monstruológica cuenta entre sus miembros Con los más renombrados expertos en el conocimiento sobre monstruos A lo largo de todo el reino Cada año la sociedad mide únicamente a un nuevo miembro Así que todos los aspirantes compiten para probar su valía Con las colecciones de monstruos más impresionantes Que consigan encontrar y capturar Para ello la sociedad los proporciona con un pequeño estipendio Que pueden usar para contratar a otros expertos Y costear sus viajes a las tierras fantásticas Donde habitan las criaturas más exóticas Tras 4 temporadas de caza Los aspirantes deberán presentar sus colecciones En el banquete anual de la sociedad Un evento conocido como el Carnaval de Monstruos Bueno ahí está un poco lo que trae el juego Pero vamos a abrir la caja para poder ver el contenido Y aquí está Carnaval de Monstruos Entonces nos trae lo primero el manual Como siempre Trae el detalle, todos los materiales Todos los componentes que trae el juego También como es la preparación del juego Nos trae como se juegan las temporadas Revelar las cartas de temporada Como se capturan los monstruos Las diferentes fases que tiene el juego El juego no es para nada difícil jugarlo No es tan complejo Y como ven tiene 10 cartas O sea 10, 11, 12 planas Así que no es mucho lo que trae el juego Hay reglas para dos jugadores Que se simplifican un poquito las reglas Y como simplificar más todavía el juego Y bueno Esto es muy bueno El autor y los ilustradores del juego Porque los ilustradores son Casi todos los mismos de Magic the Gathering Entonces Nos trae un juego Que es muy llamativo Que va a ser muy bonito en mesa Que va a tener un gran diseño de cartas Porque ya conocemos como son las cartas de Magic Son espectaculares O sea nadie puede discutir eso Aquí tenemos troquel Mucho troquel Como pueden ver Ahí está Esto es puro cartón troquelado Y también nos trae el tablero En el mismo cartón troquelado Porque el tablero es circular Así que eso está muy bueno Está muy bonito el cartón Se ve que es cartón grueso Así que está súper bien Estos son los tableros de cada uno de los jugadores Que ahí vamos a mostrar uno Porque son todos iguales en todo caso Pero es un cartón bien delgado Como cartón de todos los juegos que tienen un tablero Cada uno de los jugadores Así que ahí está el cartón Y ahí Carnaval de Monstruos Está muy bonito el arte del juego Así como medio Medio Londres de los años 50 Está súper bueno También trae un pequeño taco Donde vamos a ir anotando los puntos De cada uno de los jugadores Al final de la ronda Está bastante bonito el taco Y me gusta cuando vienen con taco Esto gracias señor Porque trae bolsas Para poder guardar las cartas O guardar los componentes Se agradece mucho También trae dados personalizados Los vamos a abrir acá Estos dados personalizados Vienen tres Y son dados De jaula Ahí Si es que sale jaula Si es que salen dos jaulas Así no sale nada Son dados bastante Bonitos Son de madera Madera Y pintada en negro Así que Se agradece el arte De los dados Y bueno Aquí viene el corazón También del juego Que son las cartas Vamos a abrir Tiene árboles fácil Lo cual yo agradezco muchísimo Ahí está Vamos a ver un poco De las cartas Este juego Obviamente Recuerda un poco A lo que es Magic En el sentido De las tierras Y todo el tema Pero No tiene nada Que ver con Magic O sea Es un juego Totalmente diferente Pero ahí tenemos Algunos monstruos No sé si se sale Y se sale A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!